Vengo B Los dos Si los dos Si los dos ¿Pasando? Silencio Ay Grudo What? Me carayó el juego justo amigo Me tiró un error Justo Apenas mate al ultimo me tiró un error Se will broker se se go real Uh me salto el chito Apenas mate Horace Toma pome, me tirá que... En ese 4 tengo gato Tanqui, tanqui, tanqui ¿Va a tirar cabezinha el gato? Si Bueno, tiralo vos, tiralo vos ¿Querés vos? Tiro FB los habilitos ustedes eh Tiro FB Cote, 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 cote... Tiro FB Tiro FB Tiro FB Lo tenés atrás a ese Tiro FB Tiro FB Tiro humo en el ventana Mate a Moscú No veo, man Esta en ventana Otro más Moscú, otro más Moscú O ventana Ventana, ventana Se fue para jungla Bien gato Uno más jungla, chicos Tengo un L Bien, pome Mate el B, clear Tiene otra jungla, CT Jungla, CT Jungla o CT? Se lo escucho ese attack CT, clear Muy resultante Bien Sigue a la izquierda de ventana Uno, tres en A Mate uno de A, mate uno de A Ventana, correado No, arriba, arriba Van por L No, está tapete también ¿Qué? ¿Qué me calías? ¿Qué me calías? ¿Qué me calías, boludo? Fue... Pará, dejame explicar ¿Estás mirando a vos acá todavía? Está mirando a vos acá todavía Los habilito Los habilito ¿Habilite? ¿Habilite? ¿Habilite arriba? ¿Lo puedo pasar amigo? Tampoco ¿Puede que haya uno en el humo? ¡Está en el humo! ¡Acá abajo! No hay nada No hay nada L1 Uno de él Tampete 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 ¿O no? Sí, tapete Tapete Tampete Bien jugado Toda tuya, Rey Liga, 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 Liga Cruzado, gordin Cruzado Ay, salto medio, boludo Bien, gato Uno en B Mirame ese este bozampa Me puede haber pasado uno en día No, jungla, 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 jungla Tiro flash Por arriba Tiro otra Quedete a cabecina Quedete a cabecina Quedete a cabecina Puede estar CT Ojo caverna Ojo caverna Ok, miro, miro, miro Miro caverna Fede por medio Ay, boludo ¿Cómo no le pegué ese segundo tiro? Adelante al DL Adelante al DL Adelante al DL Adelante al DL Tengo uno Liga A la derecha, a la derecha, Marce Murió Ventana Fue uno jungla Me miro a él Ay, como... me esquivo la bala, boludo L Tiene sopa Tiene ventana Pasé jungla Vení que te up, vení L, L, AP, L El de Andi está Estoy en jungla El de Andi está Eeeh... CT1 AOP CT, AP CT, bro Ventana para jungla Tocadísimo AP, L y AP CT Tengo que matarlo ese gato AP CT Venga, todo AP CT Es el último El último 3-7-A man, 2-B se supone Estoy solo en B Vamos a escuchar Ahí medio A Eso para B Medio, medio Rata, perdón Rata 1, Rata 1 Rata 1 Tapete 1 Puedo haber comido Liga Me corre Se tiró carro Tapete resto Si hay 4 tapete B Jure 1 Te dije que jueguen B Pasa 1 Carro, no veo nada medio Liga, jungla, para jungla Para jungla ¿Se subió? Se subió una ventana A ver Sí Ahí está Ve, 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 ve Ve, 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 ve Ve, 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 ve Una más Atá, atá, atá KB, AP, caverna Uy, dos medios Creo que quieren pasar L Uno para jungla Ventana, se subió ventana uno No me hackean A de caverna Caverna dos, caverna dos Mate el de jungla Liga y caverna Voy para CT ticket Voy para CT ticket Default chat Fuego No mueras Marce, que estaba ahí tirado de sopa Fuego Fuego y banco chicos Fuego y banco En el número CT 4 CT Uno caverna Corroso, perdón Mucha gente rata Gente rata Mucha gente rata Puede estar en la silla otro Tapé rata y uno caverna Eh, carroza Pasan B Palacio ¿Te miro palacio? Y luego caverna Gato Tengo gente B Gato Tengo gente B, gato Voy, voy, voy No pasó nadie Acá en el ángulo mino Están mirando Están mirando en finito Tengo un pedido Un medio Uno más cocina Telefón Banco uno Ok Uno para B No hay flash Se subió Hay uno medio Abajo de Buda No, no se subió Son dos ¿Crees que se ve? No, no, no Chichir Uno más Uno más ¿Rata o dónde? Tapete 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 Tapete, estaba acá El último O palacio Ojo medio Me voy a mirar medio Medio, medio Ah, tapete, tapete Va para cocina Va a ver Está caminando No veo No veo No veo, no veo Canilla, canilla medio Uno Uno para L ¿Qué están mirando? ¿Rata o dos? Rata, sí Si Suelte rata Suelte rata Están pasando Salto ya La jungla Uno más rata Tenés gato Otro más zampa Puede haber otro Había una canilla Si, no está más Se movió Uno rata Se te puede meter liga Uno medio Uno medio Si, 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 medio Tengo FB, eh Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira No, me mata FB, amigo Me mata FB, amigo Me mata FB, amigo Para L Dos L eran Dos medio Los dos Si, los dos Si, los dos Pasando Silencio Buenísimo Ay Grudo What? Me carayó el juego justo, amigo Me tiro un error Justo Apenas maté al último Me tiro un error Se will broker Se se go real Uh, me salto el cheat Spílico Tira Tira Te Tira Tira Tira